Una historia así, porque no hay enganjallau, solución de nadie ayudando. Pero, cuando ustedes vean que puedan. Y ahora uno. Esa es la hora que más te gusta, después de comida y cosas. Sí, ajá. Tu comida favorita, ¿cuál es? Ajo y carne. Se pone un poco seco, sí. Está seco, seco. Pero aquí vamos mi gente, aquí vamos. Le estamos mostrando, ya en minutos, en breve, el río. ¿Dónde se ve ese pocito? Ah, tú no te metes para allá abajo, que está medio onda allí, sí. No, aquí se baño. Lo más bajito. Es lo más bajito. Sí, ajá. Me gusta mucho bañarme en el río. ¿Te sientes bien? Sí, ajá. Y ahí me embullo. Dale un panel prenda a él. ¿Cómo? Y compadre tu embullo ahí. Sí. A veces traes tu mango, tu cosa y te las... El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Se aflige cuando vea una historia así, porque no hay enganjado solución de nadie ayudando. Pero cuando ustedes vean que puedan y buscar la forma como la están buscando de darnos una ayuda, ustedes lo pueden hacer, que nosotros lo apoyamos y estamos de acuerdo todos. Así es. El joven me contaba de que tristemente ustedes no han podido ni celebrar lo que es la Navidad, una cena en familia, por la situación económica. Nada de eso hemos podido porque no hemos tenido nada. Porque bien, es como yo le digo, lo único que yo hago es echar una mañana para aguantarnos. Echar días para poder... Cuando hay yo a donde echarlo, porque hay veces que... Ya no se encuentran, ¿no? Que no se encuentran ahí. Bueno, ahí pasamos mucho trabajo hasta conseguir el pan de cada día. Hasta que Dios no ayuda, no ayude. Bien difícil, bien difícil. Hay gente que puedan apoyar a esta familia, háganlo, porque realmente... La evidencia está ahí, la vamos a mostrar en breve ahora a la casa también, para que ustedes vean que le puse suña, soñaba con eso, de que le hagan... Ojalá que... Porque en este país hay dinero para resolver todos esos problemas. Y en eso, en estos casos sí que se necesita. Porque es evidente, mire señora, hay un tema ahí. Cuando el señor no pueda trabajar, ¿quién lo va a poder hacer? ¿Cómo se van a mantener? No, no podemos. Es difícil la situación. No podemos. Porque ellos no pueden por el problema de salud que tienen. Bueno, usted, bien como usted dijo de la casa, esa casa está media, en mala condición, porque yo, hecho, cuando gano algo, compro una funda de cemento y dos, y entonces voy poniéndole, es decir, a lo frontal y adelante. Pero, cuando ustedes entran a la casa, que se fijan en la condición que está, ven que no hemos podido exterminarla porque no encontramos con que exterminarla. Se la ha hecho muy difícil. No se ha hecho muy difícil. Pero, con la ayuda de ustedes y Dios, creemos que le terminamos. Todo es posible. Porque estamos agarrados de Dios y ustedes que quieren ayudarnos y abrir, no están abriendo los caminos y quieren ayudarnos. Entonces, nosotros tenemos que seguirlo a ustedes. Así es. Don, ¿entonces ya usted por hoy terminó de trabajar o le toca ir ahorita? No, ya yo terminé por hoy. Era una mañana que estaba echando por ahí y llegué ahora a la casa. ¿Cuánto le pagan por esa mañana? Bueno, por esa mañana nos pagan aquí 300 pesos. ¿Cómo va a ser eso? Sí, señor. Mi gente, 300 pesos. 300 pesos son... 5 dólares. 5 dólares punto 7 por ahí. Casi 6 dólares. O sea. Sí. ¡Wow! Que si se va a pagar, si no van a pagar, cuando no pagan... Él me decía que le daban 700 pesos por día, nada más. En el día. Por el día entero. Por el día 700 pesos por el día entero. Es una voz. Así mismo usted. Es como le dije. Y hay que hacerlo obligado porque no aparece nada. No, hay que hacerlo porque no aparece más nada. Lo único que aparece. Solamente es... Y no todos los días tampoco. ¿Qué a veces? A veces. El fin es que, como yo le digo, ese problema, de esos niños, nosotros no podemos decir bien. Podemos decir de adónde, depende. Porque eso era cuando llovía adentro. Llovía afuera y acampaba adentro. Llovía mucho, había mucha lluvia. Cuando eso. Y los niños, ustedes, cogieron esa tupisión, ustedes de antes, cuando uno iba adónde los médicos. Oiga, como ellos le decían a uno, le decían a la mamá de los niños, mire, coja una agüita de sal con un ternito de azúcar y éche solo por la nariz. Eso era lo que los médicos de antes le daban a ella. Y esa era la solución. Cuando ustedes hacían eso, ¿realmente había un cambio? ¿Ellos mejoraban? Mejoraban un poquito porque esternudaban. ¿Era que se tapaban? ¿Era que se tapaban? Se tapaban. Ay, sí, se tapaban ustedes. Y no habíamos demasiado atareado con ese problema de ellos. Ay, sí. La mamá hasta lloraba. Lloraba, lloraba. Wow, wow, wow. Ustedes tuvieron 12 hijos y les salieron 5 con esta condición. ¿Los 4 fueron? No, 5. ¿5 fueron los? 5. 5. Con esta triste condición. Ellos fueron de los primeros 5, de los últimos 5, ¿cuándo fueron ahí variados? No, no variados. 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 Que nosotros están normales, ¿verdad? Sí. Wow, don. Don, caramba, me da mucha tristeza a su caso. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo se hace una familia donde el don gana 700 pesos? Y no es todos los días, señores, a veces. A veces. Donde hay 8 personas que alimentar. Es un milagro de Dios. Bueno, ya usted sabe, pero hay que agarrar lo que Dios diga. Hay veces que no aparecen las 3 comidas, literalmente. No aparecen. No aparecen ustedes porque es que no dan el consumo de la casa. No da ganando esos chelitos solamente. Wow, wow, wow. Bien fuerte, bien fuerte. El dinerito es muy poco, que no, que no nos alcanza para todo. Pero, bien sea, como le digo, hay que agarrarnos de Dios, porque si no nos agarramos de Dios y de ustedes no encontramos, que no encontramos ninguna ayuda. Así, yo estoy convencido de que Dios tiene sus objetivos para cada quien. Tiene su plan. Y si Él lo envió aquí por algún propósito. Yo entiendo. Me entiendo. Anteriormente vino el colega Capricornio, le mando saludos. Sí. Se hizo eco de este caso. También primer impacto. Sí. Y esperamos en Dios de que este caso siga expandiéndose. Yo mismo voy a hablar con demás colegas de alto nivel. Vamos a decir que tienen más tiempo que yo, más trayectoria. Para ver si también lo entrevistan, porque yo entiendo que entre más lo entrevisten, más el caso se va haciendo viral. Sí. Y más puede llegar. Bro, délecha un poquito para acá, por favor. Más puede llegar a la presidencia. O sea, para que tomen carta. La gente de Yompeame también, que es una fundación muy buena. O sea, ellos pueden venir, porque el caso se puede hacer más viral y más viral. Sí, está bien. Cualquier cosa, usted se lo comunica a los otros. Y mientras más la ayuda es mejor. Así, así. Vamos a conocer la casa ahora, que él no me explica que le hace falta. Voy a ir con el joven. Sí, está bien. Porque yo sé que usted está cansadito ya. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Sí, igualmente. Así que Dios me lo bendiga. Sí, yo llegué. Para darme un bañito aquí. Ustedes se enfrían sin papá, que él suelta como un medio. Sí, ya me lo dijeron, que ustedes estaban por aquí. Y digo, pues déjame darme un bañito para atencionarlo. Porque, oiga, todo el que viene a donde nosotros, tenemos que atencionarlo. Porque vienen porque ven que nosotros necesitamos una ayuda. Así, realmente son una familia muy unida, por lo que veo, muy bonita, muy creyente en Dios, sobre todo. Sí, señor. Estos jóvenes mantienen una fe. La esposa suya ahorita estábamos conversando también. Sí. Que es admirable. Yo entiendo. Así es. Y usted se le nota que es una persona muy trabajadora, muy luchadora. Sí. Que quizás el destino no lo premió, pero también la riqueza se dice, que está en el cielo y esa es la que vale. Es así, como usted dice. Bueno, estamos agarrados de Dios. Así es. Mi sueño sería ver a este joven aquí con un taller y que él pueda sustentarlo a ustedes. Porque yo sé que usted ya, papá, en 10 años no va a poder trabajar como mucho. Como mucho. Entonces la familia está coja y la mesa se voltea, ¿me entiendes? Sí. O sea, si el joven aquí tiene un tallercito o algo, que se puedan desenvolver entre todos por poder hacer la alimentación, ¿verdad? Bueno. Exactamente, sí. Como ustedes lo hagan, nosotros estamos al caso de hacerlo también. Así. Porque ustedes nos buscan y nosotros entonces tenemos que recibirlos con mucho gusto. Así es. Así que le hagamos un llamado de favor a la presidencia, a la gente de John Péame, todo el que tenga que ver con fundación, todas las personas que puedan ayudar a esta familia, puedan hacerlo de manera directa, llamando al número de él. El que quiera venir y que, ¿verdad? Que lo traguemos, que no quiera, ¿verdad? También estamos a la orden. Así que, mi gente, vamos ya para finalizar, a ver la casa. Don, muchas gracias y bendiciones. Nos esperamos allá arriba. Está bien. Yo soy un huevo. Está bien, está bien. Vamos a seguir, mi gente, ya para culminar. Quiero mostrarle la casa. Wow. Eso es lo que yo entiendo, brother, porque tu padre ha trabajado toda la vida, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, él ha trabajado. Ya, hace cinco años, pobre, ¿verdad? Sí, ya, para estar tranquilo, sí. Claro. Entonces, si tú tuvieras un taller, como un entro económico. Exacto. Brother, el entretenimiento de ustedes para acá. Aparte del teléfono. Ustedes escuchan música, ven televisión. Sí. Tienen motores, pues salir. Eh, no, motor, no, mayormente cuando uno quiere salir, paga un concho y así. O sea, en la casa no hay un motor. No. De la familia, no. Wow. Bien difícil, bien difícil, porque a veces los conchos cobran mucho, ¿verdad? Sí, cobran. Pues para acá no conchan el agua, para acá adentro. No, para acá nada más ahí los motores nada más. Los motores. Wow. ¿Esta zona aquí, eres tu papá aquí? Sí, esta zona aquí. Aquiera que está en maíz, cuéntame un poquito del maíz. ¿Quieres que está en maíz? Ayer es que está en maíz y se quemó el maíz. Sí. ¿La sequía? La, 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 la seca lo, lo echó a perder. ¿A mí te gustaba el maíz aquí? Sí, ajá. Que incluso cuando vino Capri, estaba bien verde esto aquí. Sí, estaba verde. No, estaba verde cuando el vino. Sí. Y miren ahora, mi gente, miren cómo está eso. Estaba lloviendo en ese momento. Estaba lloviendo. Se quemó, quemó. Wow. Entonces, él ha intentado sembrar ahí varias cosas y nada. Sí, no, no se da nada. No se da. Ok, brother, muéstrame entonces la casa, la gente. O sea, por aquí. Esta casita que el don ha podido hacer. A pulmón, como se dice. A mucho esfuerzo, ¿verdad? Humildemente. Esta ahí. Wow. Doña, ¿estabas cocinando algo? No, sí, porque nosotros estamos en ayunas, estamos en ayunas todavía. Qué bueno, qué bueno. ¿A usted le gusta cocinar a su lugar? Claro. ¿A usted todavía le gusta eso? Claro que sí. Oír la vida de uno en la comida. Puedes irnos. Así es. Estamos viendo la casa suya aquí para que la gente vea que es una realidad. Miren aquí. Humildemente. La casita más andando en un chín. ¿Le hacen falta muchas cosas todavía? ¿Verdad? Cuéntame. Sí. Después de la entrevista, no ha ayudado y no ha regalado. Esa media televisión no la regalaron, la verdad hay que decir. ¿Esa se la regalaron? Ah, enfócala ahí. Porque no teníamos nada. ¿Una seguidora? Sí. Luna vio la entrevista y se condolió y no la regaló. ¿Mándale un saludo a ella? Yo le mando un saludo a ella que no la regaló. ¿Recuerda el nombre de ella? A veces se me olvida. Pero ella... Ella sabe. Ella me olvida. Si escucha esta entrevista, ya sabe que fue ella quien nos la regaló. También quiero mandarle un saludo a Leili, que fue la persona que, ¿verdad? Y usted me diaria para que esta entrevista se diera. Es una persona que también, de vez en cuando, según lo que ella puede, porque... Somos pobres todo el final. Pero según ella puede, lo va ayudando a ustedes también. Así que le mando un saludo a Leili allá en España. Bendiciones, Leili. Entonces, ¿qué otra ayuda usted ha recibido así? Cosita, chelito, para comprar la medicina, una vaina. Mayormente comida, sí, no ayudaba a alguno. Y así. O sea, luego de la entrevista de Capri, la cosa ha ido mejorando, ¿verdad? Comparándola con usted estaba. Sí, lamentablemente sí. Ha ido mejorando. Gracias a Dios. Qué bueno. Y esperamos en Dios que siga mejorando. La otra señora, la que nos regaló la televisión, me acordé del nombre. A ella le llaman Dina. Ah, Dina. Dina. ¿De dónde es ella? Ella es de sus países. ¿De España y afuera? Sí, de afuera. A dar un saludo a Dina, ahora que te acuerdas. Yo le mando un saludo a Dina, la que nos regaló la televisión. Y así, que Dios siempre me la cuide mucho y que otras ocasiones, pues, esperamos conocerla personalmente. Así es. Bueno, aquí, cuéntame un poquito, ¿qué hace falta aquí? Yo creo que usted me le hablan de las necesidades que ustedes tienen porque son muchas. O sea, gracias a Dios, algunas personas han colaborado con algo, pero aún así hacen falta más cosas. O sea, tienen ustedes abanicos, cosas. ¿Qué les hace falta? De nada de eso hay aquí. No hay abanicos, no hay licuadoras, no hay juego de muebles, juego de comedor. Lo ven, mira, que además está esta mesita aquí, porque las pruebas están ahí, ¿verdad? Sí. Esta mesita humildemente. ¿Qué te gustaría que la gente te regale? Un teléfono, una tablet, una computadora. ¿Tú sabes usar redes? No. ¿No sabes? ¿Pero qué te gustaría? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? Sí. Ahí está. ¿Alguna gente que quiera colaborar? Ahí está. ¿Qué otra cosa, brother? ¿Le hacen falta? Oh, principalmente la casa. Aquí una vez había un abanico, se dañó. No le hemos de que den el seguimiento de comprar otro y así, porque no hemos tenido ninguna. Y también al prenderlo, entonces la casa toma la condición, el polvo de la casa, del cemento, entonces lo que nos da gripe, el abanico cuando verte. Le crea como una, ¿cómo se dice esto? Una, una alergia. Sí, una alergia. Batir tanto polvo, tanta... Entonces exactamente, no hemos de que ha hecho caso de seguir investigando más abanico, porque no afecta. Así es, mire cómo está la condición del piso, que realmente necesita una reparación al piso. La casa necesita todavía más ambientación, más remodelación. Pero el don contaba allí, que al pasito, según lo que él va ganando, que ha ido comprando ya una funda de cemento y le ha ido embajando ahí. ¿Él mismo o alguien le ha ayudado a él? Eh, a hacerlo. Digo, a ponerle el chín de pañete que él estaba diciendo y cosas al pasito. Alguien, hay que buscar gente, o sea, para pagarle. Hay que hacer otro esfuerzo para pagarle. Otro esfuerzo, sí. Wow. La puerta, vemos que no están seguras, que son puertas. Pero, vamos a confiar en Dios. Y aquí también, esta parte. Aquí, ¿se puede grabar para allá, para que la gente vea? Venga, vamos a mostrarle la realidad a la gente. Venga, vamos a muestrarle la realidad a la gente. Mira el jante que yo tengo, mire. Funda. ¿Hay un bello aquí, no hay lugar? No, no hay, no. ¿Cuántas personas duermen aquí? Ahí duerme el muchacho, el Antonio, sí, el Antonio, sí, ahí es que duerme. O sea, mira cómo usted tiene la ropa aquí, porque no tiene un clósetín. Sí, tú aquí, los pájaros me la dañan todas, sí. Graba, entra para acá. Ahí, muestra la realidad a la gente. Ok, esta es la habitación, vamos a mostrar la otra. Dentro en allá, que yo le mostré en aquí. Aquí, abre, muestra, no, brother, por favor, entra. ¿Esta es la habitación que duermen tú aquí? Sí, no, esta es la de mi papá. ¿Y tu mamá? Sí. Ok. Son pequeñitas, señoras, que no son habitaciones grandes. Son cositas que ya han podido dividir para el lado, para que cada quien tenga por lo menos su privacidad. Exactamente. Bien triste, bien triste. Vemos que no tienen ellos tampoco. Clóset, no hay abanico. Bien difícil, bien difícil. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Venga para el que hay un bello aquí? Sí. Miren, ahí es que yo duermo. Miren la, miren la situación. Miren, 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 miren. Bien difícil, bien difícil. Allá trae otra pestañoncita también. Sí, la del muchacho, la de Isaías. Sí. Ahí está la de Isaías. Claro que sí. Bien difícil, dono. Vengo para enseñar esta. Ok. Dale para allá, Brenda. ¿Está cerrado o está allá? Sí, está cerrado aquel lado. Está bien, está bien. Bueno, ahí están. Son cuatro pequeñas habitaciones, ¿verdad? La vienda también está en mala condición. Está en mala condición tu cama, Isaías. Sí. También estamos ahí en mala condición, en el cuarto también. Bueno, para el mendigo que se pueda suplir la luz, Isaías, ¿para acá? ¿Cómo es? La luz. ¿Cómo así? Digo, si llega mucho o a veces. Sí, llega mucho, a veces que ha llegado de tanto, que han venido a cortarla y la cortan y uno cuando… Llega cara, llega muy cara aquí. Sí, llega cara a cara a veces. ¿Y cómo se hacen para pagar la luz? No, alguna gente no puede ayudar, sí. Porque es difícil. Y a veces dejamos de comprar comida cuando el papá me echa una mañana o un día. Para pagar la luz. Exactamente. Wow, es difícil. Doña, ¿qué otra le está cocinando a su familia hoy? La bichuela con arroz. ¿La bichuela con arroz y la compañía? La compañía no aparece todavía. Ay, 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 pero el señor obrará. Sí, aparece. El que tiene fe le llega la cosa a su casa. Le llega, le llega. Claro. Bueno, mi gente, ahí está la realidad de esta señora. Vamos a tratar de ayudarle entre todos. Como dije ahorita, yo voy a tratar de aportar lo que yo pueda. Pero hay un público grande ahí que sí puede también. Y entre todos. Porque, por ejemplo, dice la Biblia. No sé si la Biblia, porque no quiero cometer un error, pero he escuchado ese refrán. ¿Qué dice? Que la unión está la fuerza. Claro. Si de un millón de gente que pueden ver este video, le damos ya un peso, ¿cuánto hay? Ay, se reúne mucho. Un millón. Claro. Y usted con un millón. Pero bailo de cabeza. ¿Te pone contenta, mamá? Claro, claro, porque no lo he visto todavía. Así es. Entonces, mi gente, vamos a colaborar. Usted, mire, mire, no tenga, dale para acá, ven. No tenga pena de que no, además tengo 100 pesos, que además tengo 50. Porque de a peso a peso podemos llegar a un millón. Exactamente, sí. Pues si el video llega a un millón de gente, ¿verdad? Uno lo ve mucho porque uno no lo tiene ni nada. Pero para Dios es un imposible. Pero para un solo, tal vez dice, no, es mucho para ayudarlo. Pero usted aporta lo que puede, lo que quiera aportar. Claro, no hay presión, no tenga timidez. No, que nada más tengo 500, que nada más tengo 100. Lo que usted pueda. Vamos entre todos a darle apoyo a esta familia. Yo voy a tratar de volver. Usted sabe que soy de lejos, como te contaba. Sí. Soy de lejos, pero voy a tratar de volver. Cuando yo vuelva, ¿qué ayuda te puedo traer? O sea, no te voy a prometer algo que no te pueda cumplir. Voy a tratar de ayudarle cuando vuelva. Ahora le voy a dejar algo también. Pero cuando vuelva, voy a ver qué ayuda le puedo traer. ¿Verdad, doña? Sí. Y también la gente, vamos a mantener comunicación a ver cómo la gente va aportando. Y la gente que aporta le va a mandar su saludo también. Tú me lo vas anotando. Sí. Va a mandarle su saludo a los nombres y cosas. Está bien. Así que la gente está muy activa, mi gente. Bendiciones, príncipe urbano. Ya para finalizar, vamos a ver para acá un chiquito. Doña, hablamos ahora. Sí, está bien. Dale para acá, bro. Ey. Dale para acá. Acá se ve un chiquito más claro. ¿Cuándo te parla aquí? Miren la condición de la casa. Dame un paneo de afuera. Para que ustedes vean que la casa todavía necesita más reparaciones. Bueno, dale para acá, bro. Dale para acá. Aquí. Mira cómo está esta pared de aquí. Que está el caerse. Que se puede caer esa pared. Sí, está en mala condición ahí. Sí, ve ahí, Breno. No te grabo lo bien. Porque está como torcido ahí. ¿Qué pasó ahí? Fue el que la estaba haciendo ahí como que no sabía mucho. Sí, el que la estaba haciendo tampoco. No sé muy bien y también hace... El sol le está dando ahí. Tienen que poner esta llave. ¿Qué? Usame. Dale aquí para acá. Ve a ver. Dale, dice para acá. ¿Ya ve bien ahí? Cuéntame. Y también hacerle palo de madera. Entonces el cemento lo que hace que abre. Si hubiera sido de varilla... ¿Cómo así de palo? ¿Fue que la tiran en cemento se diciéndose de palo? Sí, de palo. O sea, le ponen palo en vez de ponerle varilla. ¿Le pusieron palo? Le pusieron palo exactamente. O sea, no había para comprar la varilla. Sí. Y por eso es que se mandó un poco así. Sí, exactamente. O sea, que en un futuro eso se puede caer. Sí, claro. Como se ha caído, había visto ese lado que se ha caído ahí. Miren ese lado ahí cayó. ¿Dónde está la puerta? Arriba. Bueno, bien triste. Bueno, mi gente, gracias. Vean acá, Antonio. Vamos a despedirnos de la gente. La joven allá, ¿cómo se llama ella? Graciosa. Dale saludo a la muchacha activa. Leili. Sí, un saludo a Leili. Ya lo dimos a Leili. Bueno, mi gente, ya vamos a culminar la entrevista. Muchas gracias a Isaías. Isaías, hola. Sí. Por la oportunidad aquí de recibirnos. Antonio. A Graciosa, ¿qué le dicen a usted? Sí. Y a usted, perdón, el nombre suyo. Ana Mercedes Bautista. Ana Mercedes, por recibirnos aquí. El señor también, Bautista, que nos recibió también. Gracias por recibirnos. Para nosotros es, nos llena de satisfacción. Porque realmente es un viaje largo, pero uno se siente bien cuando nos reciben bien. Así que bendiciones, apóyeme a esta gente. Vamos a tratar de que este video, el que no pueda aportar, usted puede aportar simplemente dándole a Me Gusta el video y compartiéndolo para que el caso llegue a más personas que sí puedan aportar. Porque yo le comentaba a él que esa pareja ahí, la veo que se puede caer en cualquier momento. Está torcida ahí. Entonces, mira la casa ahí como se está viendo. Dame, sacate ya con esa cámara. Míralo ahí, mira, ve que no estamos mintiendo. Mira ahí. Eso se está abriendo, doña ahí. ¿Te lo ves? ¿Te lo ves? ¿Te lo ves? ¿Te lo ves? Sí. Entonces, esperemos en Dios de que este caso pueda llegar a manos de la presidencia. Estamos activos el principio urbano. Dios lo bendiga. Gracias por la oportunidad, mi gente.